En este lugar funciona actualmente la institución en Pérez Celedón, por esa razón hace años se lucha para tener un nuevo edificio. Inicialmente se iba a construir en este mismo espacio, pero el terreno no reunía las condiciones óptimas, por ello se consiguió otra propiedad de más de dos hectáreas donde estará ubicado. Digámoslo así, ha tenido muchos tropiezos, en primera instancia se pensaba construir acá en este lote que son como una hectárea, pero lamentablemente no calificó el terreno por su irregularidad, por su topografía, no calificó, se tuvo que conseguir un segundo terreno que tenemos como unos 500 metros de acá, que son 21 mil metros cuadrados o más de dos hectáreas y todo esto fue alargando el proceso, yo llegué el año pasado a la institución a tratar de colaborar en lo que se pudiera para impulsar el proyecto. Los recursos para el edificio están depositados desde febrero de 2014, pero algunos atrasos impidieron su pronta construcción. Para la obra el Ministerio de Educación Pública invertirá 736 millones de colones. Ya los fondos están, se hizo todo el proceso solicitatorio, lo hicimos el año pasado, se adjudicó, posteriormente la adjudicación hubo una apelación, entonces esto nos atrasó el proceso más o menos unos cuatro meses, porque la apelación fue directamente en la Contraloría y nos llegó diciembre, vinieron las vacaciones y el proceso todavía estaba en la Contraloría, hasta este año ya se resolvió y ya tenemos la empresa que va a construir, pero se está en el proceso final de inscripción de los planos ante el Colegio de Ingenieros. Este edificio será único en la zona, pues su estructura será de dos plantas y contará con 10 aulas. Tiene la particularidad de que cuatro de estas aulas son en un segundo piso, entonces es el primer colegio de la zona que va a ser de dos plantas, también viene con un multiuso y viene con una terraza de 122 metros cuadrados que se va a construir también, es un espacio como para que estén los estudiantes, es también una novedad, además trae un laboratorio de cómputo, el comedor, área administrativa y lo que son baterías sanitarias. La institución nació como telesecundaria en el 2002 y en el 2005 se convirtió en un colegio académico, actualmente a esa institución asisten 236 estudiantes.